Me gusta mucho Ana María Piquio de la obra Incendios y también de la gira de Solamente Vos, más que gira de la tira. Por supuesto, en este momento nos está hablando de ambos éxitos en su vida profesional. Es una obra hermosa, difícil de hacer, pero estamos muy contentos. Me acuerdo que eso fue lo que nos remarcaste al principio, cuando empezaron a ensayar, y que era muy difícil el texto. Sin embargo, lograron aceitarlo bien y están haciendo varias funciones. Sí, es muy difícil tomarse el tren y hacer el viaje. ¿Pero una vez que estás arriba? Sí, una vez que estás arriba sonaste, ya no te podés bajar. Bueno, y la última, la novela justamente, también está disfrutada todas las noches, son lo más visto de esa viernes. Sí, estamos contentísimas. Incendios se presentan en el Teatro Apolo de miércoles a viernes a las 21 horas, los sábados a las 20 y a las 22.30, y los domingos a las 20 horas.